¿Qué es el servicio básico? Se han hecho esfuerzos importantes de inversión en lo que se refiere a infraestructura. Cerca del 3.5% del PBI ha sido invertido hacia estos fines, pero si uno mira lo que ha sido el impacto de los desastres en los 10 años previos a la pandemia, si hubiese logrado evitarse los costos y las pérdidas por estos desastres, se hubiese cubierto prácticamente el 100% de estos servicios de agua, cerca del 50% de los servicios de electricidad y casi un tercio de las inversiones en transporte. Enfrentamos en nuestra región un contexto que es de amenazas complejas, de riesgos encadenados y que ponen en riesgo todos los sistemas, y en tanto nuestra capacidad para poder organizarnos, conocer el riesgo y responder a través de mecanismos gobernantes efectivos, se hace más necesario que nunca. Construir infraestructura resiliente, ir hacia lo que el marco escenario nos pide, como es inversión resiliente, es decir, integrar en nuestras decisiones de financiamiento las amenazas y el conocimiento del riesgo y brindar así nuestras aspiraciones de desarrollo sostenible, es más importante que nunca. Nuestra región apunta a cerca de que el 80% de la población será población urbana, y de este 80%, más del 50% se ubicará en zonas altamente inundables. Es más importante que nunca avanzar en esta tercera prioridad del marco escenario, inversión resiliente. Nuestra organización, apoyando a los países siguiendo el mandato que ellos nos dieron en el marco escenario, acompañaremos a los países en este reto, en esta aspiración y así este logro de una resiliencia y de un desarrollo sostenible e informado para el riesgo. Muchísimas gracias y todo lo mejor en esta conferencia.